En esta última tanda llegaron 30 y pico de equipos que fueron distribuidos en distintos lugares de la provincia. Entonces la capacitación se dio con tres turnos. Bueno, a nosotros nos tocó el segundo, que fue el sábado 26, y el 10 de mayo terminan con el último grupo. Entonces una vez que estén ya todos capacitados, ahí se habilitan todos los equipos juntos. Silvia, ¿qué trámites va a poder realizar la gente aquí en el registro civil? ¿Cuáles sí y cuáles no? Bueno, primero generar el nuevo DNI. Está claro que tenemos todo diciembre, inclusive del 2014, para renovar el DNI. Aquel, porque ahí había una pequeña confusión o una mala información, aquel que tenga el DNI celeste con la tarjeta, ese es válido. Lo que no se va a usar más es el DNI, el celeste, como le llamamos, sino que... Pero la tarjeta tiene la misma validez que el nuevo DNI, bueno, que es la tarjeta única. Ya en enero del 2015, el único documento válido va a ser la tarjeta. O sea, tenemos, bueno, generar un nuevo DNI. La actualización de los cinco años a los ochos, que antes eran los ocho, de ocho a nueve. Hace de noviembre del 2012, que a partir de los cinco años se hace la renovación. Los menores deben venir acompañados con acta de nacimiento. Si es de otra provincia, las actas no deben tener una antigüedad mayor de seis meses. Y si están inscriptos en la localidad, van a tener que venir primero a solicitar el acta y otro día venir a hacer el documento. Después, acompañados de la mamá o del papá, no de ningún otro familiar. La actualización de los catorce, que antes eran los dieciséis. Bueno, que es de los catorce a los quince también. Llega a haber un infractor mayor de dieciocho años que no se ha actualizado el documento. Tiene que venir con el documento de la mamá, del papá, y que eso también se tiene que escañar y se manda vía internet al Ministerio del Interior. El pasaporte. Se puede hacer pasaporte. Pero primero, primero, aconsejable, hacer el DNI. Una vez que llegó el DNI, recién tramitar el pasaporte. ¿Por qué? Porque está ocurriendo que se tramitan los dos juntos y uno no llega. Y después no podés reclamar por el importe. Digo, el pasaporte sale 400 pesos. Tenemos el pasaporte express también, que es aquel que lo quiere con urgencia, que demora nada más que 48 horas, pero sale 900 pesos. Ahora, gracias a tener el equipo, vamos a seguir inscribiendo los bebés, los recién nacidos acá, y le vamos a poder tramitar la tarjeta. ¿Te acuerdas que antes también tenían que irse a Leones para tramitar la tarjeta? Los trámites que nosotros no podemos hacer acá es el de extranjeros. Eso lo tienen que ir a hacer a Córdoba para sacar el DNI nacional. Tienen que ir a Córdoba. Y el cambio de género, tampoco lo podemos hacer acá, lo tienen que hacer en Córdoba. O sea, uno siempre pensando en el bienestar de los pobladores de la comunidad. Entonces, era como que, ¿cómo? No es Tínger, todavía no tenemos el equipo, siendo que sabemos que lo tiene Sintra, que lo tiene Alto Alegre, que son comunidades pequeñas. Y bueno, por suerte ya lo tenemos y pronto lo pondremos en marcha.